Javier Esperanza, empresario. ¿De qué manera se llevó a cabo el encuentro con el gobernador aquí en su despacho privado? Y bueno, ¿cuál es el rol que viene a representar usted dentro de este espacio privado, valga la redundancia? Buenos días. Bueno, nosotros nos atendimos muy bien el gobernador. Nosotros estamos en un proyecto de inversión de una planta de MDF en la localidad de Paso Tirante, en el paraje Paso Tirante. Una planta de MDF de unos 450 metros cúbicos diarios con una inversión superior a los 50 millones de dólares generando más o menos aproximadamente 300 puestos de trabajo en forma directa y 200 indirectos. Y bueno, hemos tenido una buena acogida por el gobernador y bueno, vinimos a plantear el proyecto y bueno, nos hemos puesto de acuerdo para empezar con el proyecto para adelante. En el transcurso de marzo, mi padre con su grupo de colaboradores estaría viajando para empezar a concretar la traída de las máquinas que va a tardar un tiempo porque son una planta bastante grande y moderna. ¿Y específicamente, más allá de lo que se conoce, cuáles serían los beneficios más allá del trabajo genuino y demás? Los beneficios, nosotros necesitamos, más que beneficios, necesitamos certidumbre que es lo que le falta al país. Entonces, vemos en corriente, nosotros somos del Santa Fe, del norte de Santa Fe un grupo papelero que hemos incursionado estos últimos dos años en la fabricación de MDF de madera que es todo lo que se usa para la industria del mueble. Entonces, vimos acá que hay un potencial muy importante en la parte de la madera que no hay oferta, diríamos, entonces nosotros estamos interesados porque nos queda la madera cerca, diríamos, una cuestión de flete. Entonces, vemos un potencial importante que se puede crecer mucho en corriente donde hay muchos beneficios, sobre todo darle certidumbre al empresario que invierte. Nosotros somos más partidarios a ser todo genuino, no tomamos crédito, pero necesitamos certidumbre para poder, porque son inversiones grandes a largo plazo. ¿Esta empresa entonces se instauraría en uno de los parques industriales y con qué microregión se trabajaría? No, nosotros nos vamos a instalar dentro del paraje tirante, perdón, que está sobre ruta 12 y ruta 39. Es de las 120, unos 15 kilómetros más adelante. Ahí instalaríamos la planta y trabajaríamos entonces alrededor de 100 kilómetros alrededor la zona Contra Misiones, Virasobro, Santa Rosa, Concepción, ahí sería el foco. Pero la planta estaría ubicada en un paso tirante. ¿Y en esta experiencia ustedes ya lo tienen desarrollado en otros sectores? Sí, la tenemos en Villa Guillermina, provincia de Santa Fe, que hoy tenemos una planta de MDF. Ahora estamos instalando una segunda línea que arrancamos en junio de este año, ya arranca. Y nos vinimos a corriente porque necesitamos certidumbre y teníamos madera disponible en corriente que no hay en Santa Fe. Que hoy nosotros desde corriente llevamos la madera a Santa Fe. Entonces como la madera tenemos cerca, tenemos disponible, tenemos una certidumbre para invertir, entonces hemos apuntalado acá los cañones. ¿Cuáles son los pasos que seguirían en este aspecto? Y la planta ahora está en Malasia. Es una planta que se compró llave en mano, sería. Se trae la planta y se la instalaría, calculo que tenemos que arrancar en el año que viene, la puesta, diríamos, fin de año arrancaríamos la puesta en obra y son más o menos entre 12 y 20 meses de obra. Bien, por último, ¿cómo se vislumbraría materializar este proyecto en el corto o lejano plazo? Y en las obras civiles arrancaríamos en lo inmediato. Calculo que en el plazo de mitad de año tendríamos que arrancar con las obras y comenzar con las obras civiles. Ya le digo, son muchos puestos de trabajo, son alrededor de 300 puestos de trabajo directos, más todo lo que lleva a la obra civil y lo indirecto de la parte forestal. Gracias. Gracias.